Vamos a ver los comunicados de prensa que podrían mover los mercados de Forex el lunes 16 de mayo. Este es el calendario económico. En Suiza, Alemania y Francia, los mercados estarán cerrados por el lunes de Pentecostés. Los pedidos de herramientas para maquinaria de Japón de abril saldrán a las 6 a.m. Los pedidos aumentaron en términos mensuales durante los últimos dos meses porque aumentaron los pedidos nacionales y extranjeros. La encuesta manufacturera Empire State de mayo saldrá a las 12.30 p.m. El índice fue mucho más fuerte de lo previsto en abril, subiendo a su nivel más alto en más de un año. El índice inmobiliario NAHB de Estados Unidos de mayo saldrá a las 2. El índice se mantuvo sin cambios durante los últimos tres meses, indicando un pronóstico favorable. La 1M, el Banco de la Reserva de Australia, dará a conocer las actas de la última reunión de política monetaria. La reunión de mayo tomó por sorpresa a los mercados, ya que los regidores de política decidieron recortar la tasa de interés. Las expectativas de inflación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del segundo trimestre saldrán a las 3. En los últimos dos años, la tasa de inflación perdió 0,3% previstos en el primer trimestre y se sitúa en su nivel más bajo en 22 años. Les habló Louise McCauley y este fue el calendario económico del lunes. Volveremos con los comunicados de prensa para el martes. Adiós. Goodbye.